Vamos al asambleísta de Pachacútic, Salvador Quispe. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. ¿Me escucha, asambleísta? Active su micrófono, por favor. Buenos días, Javier. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Javier. Saludos para usted y para comienzo. Bienvenido. Está planteando usted algunas, mejor dicho, mesas de diálogo para temas claramente definidos. Y uno de ellos es el incremento en el precio de los combustibles. ¿Qué es lo que realmente plantea? Sí, Javier. Hemos propuesto la necesidad de sentarnos a dialogar de una manera urgente en torno a los precios de los combustibles, en torno a la subida de los precios de los pasajes. Quizá esto tendríamos que haber hecho hace algunas semanas atrás, en el mismo momento cuando ya se vinieron estos decretos de parte del señor presidente saliente, Lenín Moreno. Sin embargo, se hizo en su momento, el presidente Moreno, atendiendo un clamor del pueblo ecuatoriano, derrugó el decreto 883, en octubre de 2019, y se esperaba pues que esa derrogatoria vaya a sostenerse y que no venga toda esta escalada de la subida de los precios de los combustibles y las consecuencias que esto trae. Sin embargo, todos también sabemos que mientras estuvimos en confinamiento, aprovecharon para revisar esas decisiones y más bien estandarizar el precio de los combustibles al precio internacional. Y ahora estamos ya pagando las consecuencias, hay un incremento en el precio de los pasajes, y eso está agitando el ambiente social ecuatoriano. Por eso es que hemos pedido al señor presidente entrante que se invite a un diálogo urgente para tratar estos temas a profundidad y encontrar las soluciones necesarias en torno a estos asuntos. Hemos hecho público estos pedidos. He puesto también en manos de la Asamblea Nacional un proyecto de resolución que busca exhortar al señor presidente de la República, ya no solamente como un legislador, sino como la Asamblea Nacional en pleno, pidiendo este diálogo. Este diálogo entre el Ejecutivo, el Legislativo, los sectores que representan a los transportistas, pero sobre todo a los usuarios. A los usuarios que están sintiendo en carne propia estos problemas del incremento de los precios de los pasajes, y esto trae también el incremento de los precios de los productos de primera necesidad y otros así es urgente comenzar. ¿Y qué plantean ustedes ahí? ¿El congelamiento en el precio de los combustibles es volver al precio anterior? ¿Qué es lo que están planteando? ¿O un subsidio o incrementar en los pasajes relativamente en cuanto al costo del combustible? ¿Qué es lo que se está planteando en esa mesa de diálogo que se pueda dar? Javier, usted recordará cuando se dio el diálogo con el presidente Moreno en octubre de 2019, las voces del gobierno y también las voces que venían desde las cámaras y algunos sectores decían no es correcto entregar el subsidio general. Y había el pedido, había el planteamiento de que deberíamos subsidiar, sí, pero de manera focalizada. Y nos preguntaban a nosotros en los foros públicos, yo recuerdo haber manifestado esto una y otra vez, nos preguntaban si estamos o no de acuerdo para focalizar el subsidio para el transporte al público. ¿Y se mantienen ustedes en eso? Y la respuesta que nosotros dimos fue de acuerdo. Trabajemos ese tema de la focalización del subsidio. Lamentablemente han pasado dos años y no se ha avanzado a trabajar con el pretexto de que no cuadra la información entre algunas instituciones con el sistema de rentas internas. No puede ser que por falta de trabajo ya en los asuntos operativos, como dice nuestro pueblo por falta de trabajo en la carquintería, no se haya avanzado en ese tema y ahora tengan que estar pagando la consecuencia los que menos tienen. Nosotros nos mantenemos en ese pedido que nos hacía el mismo gobierno, pero es hora de implementar. Pero también hemos dicho, si eso no es suficiente, busquemos de otras formas algún tipo de compensación para los transportistas a fin de que no se suba el precio de los pasajes. Este es el objetivo mayor por el que estamos pidiendo estas reuniones y ojalá pronto podamos encontrar esa solución. Y lo otro es ya en el tema legislativo y de fiscalización a la cual usted obviamente como asambleísta le compete. Usted también habla en otro aspecto de los sobreprecios en el sector petrolero y va a iniciar entonces proceso de fiscalización asambleísta. Por supuesto, Javier, por supuesto que sí, no hay duda. Hoy mismo escuchamos ya al presidente Guillermo Lazo y sí, es verdad, él dice no hay dinero. Sí, ya sabemos que no hay dinero en las cuentas públicas, pero también tiene que decirse por qué no hay dinero. ¿Cómo va a haber dinero si el dinero en vez de venir a las cuentas nacionales para el servicio de los ecuatorianos ese dinero está chorreando por el agujero de la corrupción? Jamás vamos a tener recursos solamente en los contratos de prestación de servicios que están firmados desde el año dos mil once. Por eso he pedido que se nos entregue todos los contratos de prestación de servicios firmados desde el año dos mil once hasta finales del dos mil veinte que se nos entregue para verificar. Pero, de la información que tenemos, habría un sobreprecio de alrededor o promedio veinte dólares por cada barril de petróleo producido y pagado a las empresas petroleras privadas. ¿Cuánto significa esto anualmente? Alrededor de mil millones de dólares. Entonces, ahí está el dinero. Necesitamos urgentemente hacer el trabajo fiscalizador. Por eso invito y pido el apoyo. Este no se trata solamente de un trabajo de la Asamblea Nacional. Esperemos tener también el respaldo como corresponde de los medios de comunicación, de la fiscalía, de la contraloría y de todos quienes de alguna manera aportamos para que o se oculten las cosas o salga a la luz y podamos corregir. Así que he pedido esta información. Espero que el señor Minito de Recursos Naturales no Renovables nos entregue esta información y los plazos que señala la Constitución y la ley. Haremos evaluación de la información y veremos qué es lo que corresponde en adelante. Es decir, transparentar el tema porque si esto es verdad como usted señala, entonces ahí está el dinero para poder de alguna otra manera buscar recursos económicos a la tan debilitada economía ecuatoriana. Ahí están los recursos mi estimado Javier. Solamente estoy señalando en este momento lo que tiene que ver con los contratos de prestación de servicios. Habrá que investigar otras cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se quema el gas en la Amazonía? Como si tuviéramos aquí demasiados recursos. Por un lado compramos del gas, importamos combustibles y nos damos de lujo de quemar el gas natural aquí. Los expertos están diciendo ahí se está quemando otros mil millones de dólares anuales por falta de voluntad de aprovechar de ese gas. ¿Y por qué no se aprovecha? No es que no tengamos recursos, no es que no tengamos tecnología. No se hace sencillamente porque los que administran el sector petrolero tienen sus intereses en la importación de los combustibles. Entonces cuidan sus negocios y no quieren aprovechar lo que tenemos acá. no pueden seguir esto. Así que estos son los temas que estamos planteando. Vamos a una reforma de la ley de hidrocarburos para poder aprovechar mejor los recursos petroleros que quedan. Ese es el camino. Yo tengo que decir, Javier, nosotros no tenemos ningún compromiso, ningún acuerdo como se especula en el ambiente público. No tenemos ningún acuerdo con el presidente Lazo. Lo que sí hemos dicho para estos temas y tantos otros el diálogo está sobre la mesa predispuestos a conversar pero que de allí tengamos algún acuerdo para callar esas cosas u otros temas de ninguna manera. De ninguna manera nuestro rol está claramente definido de acuerdo a nuestro proyecto político y los temas que tenemos que ir desarrollando día a día en la Asamblea Nacional. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias, Javier. Gracias a usted, Salvador Quispe, asambleísta de Pachacuti. Plantea entonces mesas de diálogos para dos temas fundamentales, el tema del incremento mensual en el precio de los combustibles y también para analizar o investigar los sobreprecios en el sector petrolero como lo ha señalado. Siete de la mañana.